11 de la noche y todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi cuarto tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh, 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 oh No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que mi carro tú te ves mejor El carro huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh no, oh no Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Ay, tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que mi carro tú te ves mejor El carro huele a Cristian Dior Que tú eres muy bonita pa' llorar por él Que eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Porque tú eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel Te ves mejor Tú eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Gracias.